Música 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 Te viste una vez, me quedó en tu piel Hasta la vez, me quedó en el mar Y aunque pase, me pasen los daños Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como en un cambio de incierto Y aunque me quedó en ese mundo Mucha lectura me trajo en la mente Con un solo beso que quitaba el río Que tú me has caído en el mar Y aunque pase, me quedó en el mar Y aunque pase, me quedó en tu piel Y aunque siente, me quedó en tu piel Y me quedó en tu piel Y aunque te viste, me quedó en tu piel Y aunque pase, me quedó en tu piel ¡Vamos la pena aquí! Me dicen mucha gente que por qué son tan groseras y que por qué me estoy dando a las cabronas viejas Porque yo digo lo que estas cochas no se atrojan a decir al huevo Ahí va, pendejas hay un chico, cabronas, somos las que queremos ¡Dalo, güey! Se acabó nuestro tiempo No hay que verlo Si acabó nuestro tiempo No hay que verlo Hoy me dicen que el amor no me confiere a querer No hay que verlo No hay que verlo Esta vez Yo no voy A detenerte No hay que verlo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!